Nos encontramos en La Monera, La Monera Guerrero, aquí con la familia Rebollar, Cruz, que bueno que le trajo un poquito de música al Padre Eterno, se vino desde Norte Carolina, que bueno que vinieron a ver a su familia y pues le traen un poquito de música al señor San Agustín, ahí está, miren muchachos, aquí nos encontramos en La Monera, La Monera Guerrero. La Monera Guerrero 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos en La Monera Guerrero, Aquí con la familia Reboyar... Reboyar Cruz. 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 Qué bueno que le trajo Un poquito de música Al Padre Eterno Se vino desde Norte Carolina Qué bueno que Vinieron a A ver a su familia Y pues le traen Un poquito de música Al señor San Agustín Ahí está, miren muchachos Aquí nos encontramos en lo que es La Monera La Monera Guerrero Qué bueno, hermanito Felicidades Felicidades Ahí está, hermanito Con su familia ¡Viva la Romana! ¡Viva la Romana! No quiero decirte, lo quiero estudiar, la verdad es que me llamo a llamar, quiero cantar, lo quiero estudiar, la verdad es que me llamo a llamar, quiero cantar, lo quiero estudiar, la verdad es que me llamo a llamar, quiero estudiar, la verdad es que me llamo a llamar, la verdad es que me llamo a llamar, quiero cantar, la verdad es que me llamo a llamar, la verdad es que me llamo a llamar, quiero cantar, la verdad es que me llamo a llamar, la verdad es que me llamo a llamar, yo cantar, la verdad es que me llamo a llamar, Que en el piso suelo, que no dejes de fe, porque la muerte de los aguantos de mi, la del cielo. Que en el piso suelo, que no dejes de fe, porque la muerte de los aguantos de mi, la del cielo. Que en el piso suelo, que no dejes de fe, porque la muerte de los aguantos de mi, la del cielo. Que en el piso suelo, que no dejes de fe, porque la muerte de los aguantos de mi, la del cielo. Que en el piso suelo, que en el piso suelo, que no dejes de fe, porque la muerte de los aguantos de mi, la delisto. Esto ya lo habían planeado De traerle la música A San Agustín Que bueno que le hizo esa promesa Que lo trajo con bien Ya ves que en el camino Peligroso Como se vinieron en el avión Ya tenía tiempo que no venía por acá Tres años Mi hija tenía nueve años Nueve años que venía acá ¿Y usted es originario de aquí de La Moneda también? No, yo soy de Nuevo Galeano Nuevo Galeano Pero ahora es de La Moneda Que bueno que se dieron la oportunidad de venir Aquí a su lugar de origen Mis hermanas, mis hermanos, sobrinos y sobrinas Y mi hijo en principal también ¿Cómo estás también, papá? Así es Ahorita nos vamos a ir hasta allá A festejar, a seguir festejando El 33 aniversario De su matrimonio ¿Verdad? 33 años Felicidades, bendiciones ¿Cuántos hijos tienen en los 33? ¡Felicidades y bendiciones para usted y para toda su familia! ¡Qué bueno Armelito! ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonitas canciones! La creencia desde el momento, que a veces existe adiós. Cuando se aloeste contigo, tiempo de guía de amor. Cuando se aloeste contigo, tiempo de guía de amor. Y cuando se aloeste contigo, tiempo de guía de amor. Cuando se aloeste contigo, tiempo de guía de amor. Y el que quiera su ser, guiando el cuello a ti, a tu padre, te da lo que quiero vivir. Y el que quiera su ser, guiando el cuello a ti, a tu padre, te da lo que quiero vivir. Y el que quiera su ser, guiando el cuello a ti, a tu padre, te da lo que quiero vivir. Y el que quiera su ser, guiando el cuello a ti, a tu padre, te da lo que quiero vivir. Y el que quiera su ser, guiando el cuello a ti, a tu padre, te da lo que quiero vivir. Felicidades nuevamente, felicidades por traerle esta bonita música a nuestro señor San Agustín. Felicidades. Es una bendición de Dios que le dio otra oportunidad de venir por acá. Así es, así es Hermelindo, Hermelindo Rebollar se vino de Norte Carolina con su familia a festejar su 33 aniversario de matrimonio. Está tomando la foto para el recuerdo.